Los Hermosillos, segundo comandante regional, comandante regional Ciudad Guzmán Nos enfocamos sobre kilómetro 40 y 500 afortunados de autopista Guadalajara-Colima donde sucede un accidente de choque por alcance de un autobús de pasajeros y es impactado también a su vez en la parte posterior por otro, también un revolvedor, un trompo El resultado preliminar son 27 lesionados, los autores fueron trasladados al INSS de Ciudad Guzmán donde se manejan en el momento en que es el estado leve, que es la figura que no es el estado grave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!